casa de venta en gemet california familia amigo andas buscando una casa en gemet la que podría ser tu primera casa te tengo esta hermosura esta belleza en especial buena bonita y baratas mira qué hermosa tres recámaras dos baños garaje para dos carros techos altos estilo catedral bonita recién pintada carpeta nueva esta va a ser tu primera casa o si andas buscando casas de inversión donde invertir casas para rentar esta puede ser una gran oportunidad para ver esta casa para comprar esta casa para ver más casas dami una llamada mi nombre es juan pablo wau 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 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 tengo más casas en moreno bale y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal